El libro de Ezequiel 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 Entonces, queridos amigos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Saber escuchar lo que dice Peñan de Yarañe. Esa es la palabra de Dios. Y luego también saber comunicar eso que nos parece amargura, nos parece difícil porque nos exige la palabra de Dios. Pero luego significa para nuestra vida esa dulzura porque hacemos la voluntad del Padre. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El libro de Ezequiel